Hola que tal, como les va? Bienvenidos a otra entrega de Playoff TV Hoy vamos a estar hablando de judo con el subcampeón olímpico Iván Felipe Silva Pero antes, si a ustedes les gusta Playoff, suscríbase, activa la campanita y uno hace el play Y como les decíamos, vamos a estar conversando hoy con Iván Felipe Silva ¿Qué tal Iván? ¿Cómo te va? Todo bien, Iván Bueno Iván, naciste en Colón, en Matanzas ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Eras muy hiperactivo? ¿Eras tranquilo? ¿Qué tal eras? Sí, bastante hiperactivo, creo que como casi todos los muchachos, ¿no? Con una niñez de mucha actividad, tenía el deporte cerca Los familiares, primos, mi papá, mis tíos habían sido cidadores también, otros primos de béisbol Y nada, creo que me decanté desde chiquito por practicar algún deporte Incluso estuve en barrio, pero bueno, siempre jugaba en la calle también Y eso me llevó a llegar a la área deportiva del municipio de Colón Tengo entendido que por tu primo, Jordani Fernández, judoca, paralímpico Fue que llegas al judo como tal Sí, comenzó antes y bueno, prácticamente después decir que me llevó hacia el judo Los entrenadores también eran amigos de la familia y también me indicaron Me aconsejaron que tenía prototipo SOMA para practicar el judo ¿Cómo fue ese crecimiento dentro del deporte? Creo que hubo un tiempo en que lo tuviste que dejar Por terceros, tenías un profesor que creo que va a Venezuela y te pones a practicar otro deporte ¿Cómo fue ese crecimiento tuyo dentro del deporte? Sí, es decir que comencé con Alain Noda, hijo de Justo Noda Actualmente se encuentra trabajando en México en el judo y bueno, como entrenador Y nada, después él se fue a trabajar ahí de Matanza y entonces de cambio de entrenador a José Ramón Buan Que fue quien me llevó a las primeras competencias provinciales categoría 9 y 10 Estuve en primer lugar y luego se tuvo que ir a Venezuela Entonces me encanté por el béisbol, que siempre me gustó y siempre jugaba en la calle y eso Y tenía primo pelotero también, José Miguel Fernández, Lázaro Herrera Que también siempre me alaban un poco a jugar pelota Sí, porque tu municipio es bastante deportivo, se puede decir de alguna manera También está Lisandra Guerra, por ejemplo O sea, hay una larga herencia deportiva en Colón Y bueno, después regresas de nuevo al judo y ahí sí te quedas hasta el final, hasta el día de hoy ¿Cómo fue la evolución? ¿Cuándo llegas a la EIDE? ¿Si pasas por Expo Nacional? ¿Cuándo llegas a La Habana? Sí, no, existe que después gané dos campeonatos escolares 11-12 Y fue lo que mi promoción hacia la EIDE con esos resultados Y nada, en la EIDE tuve buenos resultados Empecé al principio logrando medias en campeonatos escolares Con los entrenadores Janoski Gómez y Dayani Mamos Que eran los entrenadores de esas categorías inferiores en la EIDE Y nada, creo que me llegaron muy bien Y sin pasar por la EIDE para la EIDE fui directo a la Selección Nacional En el año 2012 es que llego al Cerro Pelado Luego de haber tenido medias de bronce en el campeonato internacional José Ramón Rodríguez Aquí en La Habana, siendo juvenil todavía Y eso es lo que llevo mi promoción al Cerro Pelado En 81 kilogramos, en ese momento todavía estabas en 81 kilogramos ¿Cómo es el proceso de llegar a enfrentarte a la élite de Cuba? En un primer momento no eres la principal figura ¿Cuánto tuviste que esforzarte para poder llegar a convertirte en primera figura? Incluso creo que se lo comentaste a tu mamá en algún momento Que ibas a darlo todo por ser la primera figura de los 81 kilogramos en Cuba En ese momento, claro Sí, no, existe que siempre sigo muy positivo Y creyendo mucho en mí También tuve un poco de suerte, se puede decirle En el momento que llegué al equipo nacional La primera figura de los Marc Cruz Un atleta que luego decidió dejar la Selección Nacional Y pudo ocupar el puesto en ese momento Ganándole, compitiendo con otros atletas como Jorge Martínez Que siempre estuvimos ahí en mi primer ciclo olímpico Los dos ahí saliendo a diferentes competencias Y creo que desde muy temprano empecé a salir Llevaba solo un año y ya había participado aquí en la Irlanda de París 81 kilogramos, tú decías, siendo juvenil Lo que me sirvió de reparación para los posteriores campeonatos juveniles Mundiales de cadetes, mundiales juveniles En el 2014 vas a la Olimpiada Juvenil En Night Gym, terminas en tercer lugar ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Fueron tus primeros eventos multideportivos? Sí, 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 exactamente Fueron los primeros eventos multideportivos Había participado en mundial de cadetes, mundial juvenil Pero solamente era judo Así que conocía a varios de los atletas con los que competía Que los había enfrentado al mundial de cadetes Que era clasificatorio para ese campeonato Y había competido también en la gira de Europa Ese año, el año anterior, campeonatos panamericanos mayores Llevaba un poco de experiencia Que es lo que se necesita en esos torneos Ya que esos atletas sí Que mantienen haciendo campos de entrenamiento Campeonatos europeos junios Nosotros no tenemos esa posibilidad Pero bueno, había suplido compitiendo con mayores No, creo que lograr esa medalla Mucha gente esperaba una medalla Sí Porque el troce fue yo internacional que tenía allá Aún siendo joven Pero esperaba un bronce Una plata de bronce Se pudo lograr el tercer lugar Bueno, en el 2015 Baja tus primeros Juegos Panamericanos Obtienes la medalla de plata ¿Cómo recuerdas esa cita en Canadá? No, muy importante También sabiendo la rivalidad que tenía Los 81 kilogramos en el área Tenía varios maestros mundiales Y maestros olympicos Era el atleta de Canadá En esos juegos Le gano la semifinal Es un combate muy complicado A Víctor Peñapel La atleta de Brasil Quien había dominado Durante el ciclo Todos los campeonatos panamericanos Los había ganado Le pude ganar en la semifinal Y luego en la final Sí caí contra Traga Esteban en el atleta de América Que tengo entendido Que en 81 kilogramos Fue el rival Que más incómodo se te hizo ¿Por qué? Exactamente No sé si era por la maestría deportiva Que tenía O la intensidad Y la jana Que siempre entraba A los combates Que al final Pasaba algo Y me ganasó Lo pude ganar Una sola vez Como en ese momento Como que se Te encajaba Un poco el estilo de él ¿No? Se puede, sí Y bueno 2016 es la primera experiencia Olímpica Río Pierdes en la primera pelea Pero también el sorteo No te ayudó mucho ¿Cómo recuerdas? Ya no solo La parte deportiva Sino también Un poco la parte Social ¿No? De lo que significan Unos Juegos Olímpicos Y más en una ciudad Y un país Como Río Y Brasil Respectivamente Es decir que la clasificación Fue complicada Clasifiqué el último momento Ahí para esos Juegos Y nada Llegar ahí Imagínate Que siempre ha sido Bastante serio Este deporte Y ver a tanta figura Que uno ve por la televisión A corredores A Sagan Fraser A los jugadores De baloncesto En la NBA En el desfile Olímpico Y nada Fue algo muy grande Impresionante El primero juego olímpico Nada Salí de la competencia Como si estuviera en otro torneo Ya que son los mismos rivales Que siempre enfrentan Lo que nada Lo que tú dices El sorteo fue complicado Me cagó en el primero El ranking mundial Así que yo en buena forma Y no pude pasar De esa primera rama Y ya en el 2017 Subes a los 90 kilogramos Te quiero hacer dos preguntas Con respecto a esto Uno No podías ya sostener Los 81 kilogramos Y dos Adley González Era el representante De Cuba En 90 kilogramos ¿Cómo es ese proceso De decir Bueno ya en 81 No me puedo sostener Tengo que subir a 90 Pero aquí tengo A un subcampeón olímpico Campeón mundial ¿Cómo afrontas A ese momento Sabiendo que la competencia Va a ser durísima? No nada Desde que veníamos Terminando el siglo anterior Ya sabía El trabajo que estaba pasando Pasando a los 81 kilogramos Estaba en etapa de desarrollo Pasaba de la etapa juvenil A la edad mayor Y creo que ya Los entrenadores siempre Me aconsejaron Sabíamos Quién era la ley Yo entrenaba en él Casi todos los días Lo conocía Teníamos una gran amistad Y sabía Que iba a ser bien complicado Poder mantenerme Siendo el primer hombre O incluso Para viajar Estar en la primera élite ¿Cómo te mentalizas Para ese momento? No yo creo Que lo principal Es la parte médica A todas las pruebas pertinentes A ver si podía seguir En 81 kilogramos El objetivo era Asprimirme Al máximo Al máximo Hacerlo hasta lo imposible Para seguir Para mantener incluso El nivel alto En la selección Tener la ley en 90 Yo seguí en 81 A mantener en 100 kilogramos Pero bueno Se dio las pruebas Que no podía seguir bajando Y nada Lo otro que tenía en la mente Era prepararme Que yo quería seguir en la élite Quería seguir siendo los mejores Y entonces ya decidí Estar en los 90 kilogramos Bueno Y ahí empiezas a competir Con Asley Pero también a entrenar Aunque me imagino Que en 81 También tenías Algunos Randoris ¿No? ¿Cómo se llama? Con Asley En los entrenamientos ¿Cómo es ese proceso? De saber que son rivales Pero a la vez son compañeros ¿Cuántos ayudaron uno a otro? Porque además Asley ya venía Con algunos problemas físicos En el año 2017 Incluso a los Juegos Olímpicos Él ya llega Bastante mermado Se logra recuperar Pero bueno Se iba teniendo esos problemas ¿Cómo es la rivalidad? ¿Y cómo es también La relación entre ustedes? Bueno Es cierto que siempre Fue una rivalidad muy sana Y tanto para él Como para mí Fue un futífero Estaba junto en la misma división Incluso esos primeros años Como tú decías Asley En 2017 exactamente Entrenó muy poco Venía con las lesiones Desde Ríos Anteriormente El hombro La rodilla operada Y ese año Pude aprovechar Pude ir al campeonato Para americanos 90 kilogramos Mi primera medalla de oro Un campeonato para americanos Deporte Fue en el año 2017 Y el 90 kilogramos Lo logré Pero creo que también sirvió Saber que tenía que prepararme más Cada día tenía que entrenar Dos o tres veces más Correr la parte Hacer cosas Diferentes Si quería ganarle Un aceleta diferente Como era Asley Los primeros enfrentamientos Con él Me ganó Me ganó Asley Desde que comencé La decisión Me ganó Los primeros combates Pero nada Fue una realidad muy sana Como te repito Entrenando Y fuera el tatami Siempre compartíamos Normal Jugábamos para el extension Pasábamos mucho tiempo juntos Fue de todo Muy elegante Por parte Estamos hablando De entrenar Charo Un entrenamiento A nivel mundial Subcampeón Olímpico Eso yo creo que también A nivel psicológico Te prepara muchísimo más Si O te derrota O te hace Que sabes que Tienes que imponerte Muchísimo más Si tu objetivo No es esperar Hasta que él termine Su carrera Para tú poder ser Yo siempre Supe que iba a ser complicado Pero nada Tenía muchas ganas Desde el primer momento Y sabía que En caso de que saliéramos Los dos Iban a hacer Mundo de resultados Para los dos Se vivió en el año 2018 Que fue cuando logré Esa medalla de plata Entrenando todo el tiempo Los dos Al máximo nivel Llegamos al campeonato Para el Panamericano Incluso discutir La medalla de oro Entre los dos Le gané Y ya Fuimos los dos Al campeonato mundial Queda en séptimo lugar Pero por una lesión En medio de la competencia Ahí perdimos los dos Al atleta español Y Nicolo Sí Bueno el apellido Yo no lo voy a pronunciar Porque está bastante complejo Hablabas de Bakú Que es el campeonato mundial En Azerbaiyán Que terminas en Medalla de plata Bueno Me adelantaste un poco Quería preguntarte Si la rivalidad Con Asley También te ayudó A afrontar ese torneo Antes de ir a lo deportivo ¿Es cierto que tienes Una prenda Una licra roja O que estabas usando En ese momento Una licra roja La usaba en este momento ¿Cómo surge eso? Un poco de superstición Creo Había salido bien En varias competencias Usando Pero eres supersticioso O sea Tienes un ritual No, no No lo tengo No lo tengo No lo tengo Pero a veces Creo un poco En esas cosas Me la va saliendo bien Un tiempo Y la seguí usando ¿Cuándo dejaste de usarla? Bueno Aún la tengo Ah, no la tienes No lo tengo Aguardo todavía Ya Bueno Hablemos un poco Del mundial Estuviste espectacular Incluso Llegaste Yo recuerdo Ese mundial Estaba en la radio Y lo estaban transmitiendo Por YouTube O sea La página Del judo Estaba transmitiéndolo Por YouTube Y lo seguimos Completo Y estuviste Espectacular Incluso La final La dejaste ir ganando Por Guasari Y la pierdes En el final ¿Cómo fue esa? Ese mundial De Bacu ¿Cómo lo recuerdas? Creo que no solo Es un mundial Sino creo que Casi todas las competencias Aparte de que Estaba en buena forma Llegarle un buen momento Habíamos aprovechado Mucho tiempo Entrenarnos en Hungría Haciendo una preparación Muy buena Como atleta de Hungría Atleta de primer nivel Cristian Tonga En el mundial Y al olímpico Y nada Creo que eso Nos sirvió mucho Y a una buena forma Y decir que Ese es un buen día Como casi todos Atletas Te pensabas un día Y empiezas a ganar combate Uno tras otro Así Combate a combate Cuando viene a verle Ganan a la atleta de Japón En cuanto al final Ya estaba en semifinales Con la atleta francesa Y ganó ese combate Ya Los finales Esperé las finales Por la tarde Como tú dices Ganando el combate Con el oro Con Nico Faltando 40 segundos Hace una acción Cayo con Con la punta del pie Que bueno Marca Y entonces Red Leora Logra Llevarse el combate Pero bueno Fue un gran día Me sentía muy bien Muy buena forma Al apoyo de los entrenadores Al Leic mismo Y cuando terminó Su competencia Seguía apoyando Dando consejos Detalles Que en combate Se gana por eso A ese nivel Si La verdad es que Además Yo creo que tú mencionabas Algo ahora En tu división En los 90 kilogramos Hace falta tener el día Porque hay una variedad Bastante grande Incluso Al mundial del año siguiente Ninguno de los que estuvo En el podio repite No Incluso ahora En los Juegos Olímpicos También Primero de ranking Segundo de ranking Los últimos campeones De los torneos Se quedan sin medallas Así fue Se ha ganado Un atleta de 20 años Yo se está viendo bastante Los atletas juveniles Se insertan mucho En el turn mundial Y ya están A un nivel igual Que atletas de 30 años La gana El atleta de Georgia Con 20 años En beca de viña En el 2019 Bueno A pesar de que En el mundial Quizás ya no te vas Igual que en el anterior Pero sí ganas Los Juegos Panamericanos Logras Ya sumar tu segunda Medalla En Perú Ya también llegabas Quizás como la primera figura De la división En el país Y también En el continente Y bueno Lograbas llevarte Esa medalla ¿Qué te pareció Perú? Muy lindo Lima Habíamos compartido Incluso en Panamericanos Deportes Unos meses antes Y como tú decías Había ganado Todos los campeonatos Panamericanos El momento que logramos Este del ciclo ese 2017-2018 El año 2019 Campeonato Panamericano Y ya creo que llevaba No solo la presión Sino la responsabilidad Que tenía De vida De ganar Esos Juegos Panamericanos Y nada Pude lograr el objetivo Y ya después Deciste Que después Eso fue un mundial Seguido Quedé en el séptimo lugar Pues quería Por supuesto Obrar una medalla Pero bueno Cosas que van Y bueno Ya después Llega el 2020 Que además Lo inicias muy bien O sea Tienes muy buenos resultados Logras la clasificación Olímpica Gran Slam Gran Prix Medallista Muy bien En el ranking mundial Ya todo listo Yo creo que Estabas en un gran momento Para llegar a Tokio Y aparece marzo Y se para todo Te fuiste por 15 días ¿Cuánto te demoraste En regresar a entrenar? 7, 8 meses Pero y bien complicado Es nada más Que terminé el 2019 Casi a punto De estar el primero En el ranking Cogiendo la pata Gran Irlanda Y Brasilia Comienzo el 2020 Cogiendo bronce en París Gano oro En la Copa del Mundo De Béjica En 100 kilogramos Incluso Porque no pensaba competir Fui en la competencia En kilogramos Y cogí en media de oro Quinto en Alemania Y otro Gran Irlanda En el de Dusseldo Y nada Lo que tú dices Llegamos a Cuba Pensábamos Ya se conocía un poco De la pandemia Pero no pensábamos Que fuera a esa magnitud Y se paró todo ¿Qué hiciste en ese tiempo? Uno siempre pensaba ¿No? Como dice 15, 30 días Nada Un poco Correr Siguen corriendo un poco Siguen haciendo Un poco de pesa En la casa Pero nunca Al igual Yudo creo que No hay judo Traje todas las puertas De combate Lleva roce Lleva mínimo Dos o tres Atletas Uke Como decimos nosotros Para entrenar Lo que más hacía Era yo solo Corriendo Un poco De liga Utilizando el espacio Que tenía Y nada Creo que eso Nos afectó bastante Al mundo entero Pero creo que Los atletas Cubanos más Porque muchos atletas Seguían entrenando Seguían en Japón Un tiempo que Japón En plena pandemia No tenía Alarma de seguridad En el país Podían seguir entrenando En alguna universidad Y mucha gente Seguió Sí Y además El tema Que el deportista Generalmente Es una persona Iván Que siempre está En contacto Actividad Que está todo el tiempo Bastando Cierta cantidad De energía Moviéndose Estar Entre cuatro paredes Ya no solo Los físicos Sino también Un poco Los psicológicos Cuanto te afectó Cuanto ayuda Necesitaste De tus entrenadores Del psicólogo Del equipo Para poder Te mantener Mentalizado Deciste que No lo pasé tan mal Al principio Porque ya Mucho tiempo Llegó a la familia Y no Quería también Terminar Ese juego limpio Terminar el ciclo De la mejor manera posible Y lograr esa medalla Que era el objetivo Grande Pero decía Bueno El tiempo Pasó esto Creo que Aprovechar el tiempo Junto con la familia Pasar tiempo Con mi mar Y con mi esposa Y creo que Al principio No ten más Pero ya Cuando venías pasando Dos o tres meses Decías Para cuando No se sabía Y no había noticias Y todo era peor Y esa incertidumbre Exactamente Y entonces Te daba por Comer mucho A categoría de peso Yo no Casi todos los atletas Varios Varios Que logramos No mencionarlos Por encima De la división Cosa que después Afecta Cuando tienes que volver A retomar Y retomar Que fue 30 días Entrenando En Santiago Para participar En un campeonato Panamericano En México En Guadalajara Que pudimos ir Lo veré Medas de oro Otra vez Pero no es igual El nivel Panamericano Cuando tienes que Cambiar a Europa A Asia Entonces Te costó un poco El regreso Post-pandemia Se puede decir Siempre Los entrenadores Dicen que Después de una semana 15 días Se pierden Pero bueno Siempre queda Residuo Que uno después Va a acumular Atleta Ya muchos años Entrenando Siempre Se quedan Muchas cargas Acumuladas Pero bueno Pudimos recuperar Para ese campeonato Bajar de peso Fue complicado Para mí Para otros atletas De nosotros Y creo que Igual pude ganar Ese campeonato Panamericano Sabiendo Que va a ser complicado Seguir al otro año Llegar a ¿Cómo es la dieta? O sea Obviamente Cuando están en competencia Tienen que hacer Muchísima dieta Pero o sea Llega la pandemia Se cierra todo Tienes que mantener El peso Pero es difícil En la ansiedad También Hacer un poco De dieta Y decirte que También No todos son muy Profesionales Por esa parte Y yo así Me gusta Y más cuando puedo A ver No tengo que competir Aprovecho Como todas las pizzas Que quiero Las cosas que normalmente No puedes No puedes Hay competencias que hay Y solo hay Vegetales Arnes secas Pescado Esas cosas Que es bien complicado Conte lo mismo Cómo vivieron Tokio Ya habían estado En Río Sobre todo En Moisés La comparación Entre Río Y Tokio Sobre todo En las circunstancias Que se dieron Los huevos La cantidad De tiempo Que tuvieron Que hacerse Probas De COVID Los test Los protocolos Cómo Cómo fue Esa socialización Cuántas diferencias Hubo con Río Como tú lo viviste Lo que se esperaba Lo que se esperaba Era la organización De siempre Los japoneses Nosotros participamos Bastante en torneos En Japón Sabemos más o menos Cómo se organizan Cómo son desdisciplinados Con esos temas Sabiendo que había Un tema de COVID Bien complicado Que dentro de la vía olímpica No se conocieron casi casos Normalmente También te pasabas 10 horas Prácticamente Cuando llegabas a Japón Para salir del aeropuerto Hasta que no salías negativo En varios test En diferentes pruebas No entrabas a la vía olímpica Y nada La experiencia con Río Creo que fue bastante Incluso La organización El comedor El transporte Dentro de la vía Para salir A las áreas De entrenamiento Era distinto también Por el tema de la ciudad Donde se hizo Donde estaba situada la vía En Tokio Estaba lejos de la competencia Entrenábamos el Kodokan Por ejemplo El tema de Judo En Río Entrenábamos Fuera de la vía Fue bien diferente Y bueno La competencia Que al estudiar a Juan No le fue bien A ti en particular Tampoco Pierden En la primera En la primera pelea Son 5 años ¿Cómo vives ese momento De decir Bueno Qué rápido Se me acabó esto ¿No? Qué rápido Después de haber pasado Tanto tiempo Y con Tantas Expectativas Yo por Lo personal Y lo que se esperaba De mí Creo que fue Bien golpe Bien fuerte Que incluso Cada día Me levanto Y pienso Ya pasó Ya esto Pero hay que seguir Pero es bien complicado Y saber que Espera tanto de ti Tú mismo Tu familia Los entrenadores La comisión Los jefes Bien complicado Iván Durante ese tiempo Bueno En tu provincia La situación Estaba Muy 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 difícil Con el tema De la pandemia O sea Hubo un Brote De COVID Grandísimo Te afectó mucho Eso Estaba En ese momento La competencia En algún momento Te pasaba por la cabeza Estabas nervioso Por tu familia Yo creo que logro Se parar bastante A la hora Que tengo que Entrenar Y competir Creo que Logro Quitar un poco Los problemas Borrar el chip Y concentrarme En lo que me toca Pero sí En otros momentos Estaba bien complicado Incluso Antes de salir A los juegos En ese mismo momento Mi mamá estaba En balanza Adaltándose un barrio Nueva Una casa nueva Y una situación Complicada En toda la provincia General Y eso sí Me tenía bastante Preocupado Bastante Tiempo pendiente Amando Escribiendo Pero nada Creo que A la hora De competir Entrenar Logro Aislar Bastante Otros problemas Bueno Se acaba El ciclo 2016 2021 Y se abre París ¿Cuáles son Las expectativas De Iván? Supongo que Las metas Para París Sea La medalla No, no No solo Para París Sino pasando Por todos los campeonatos Mundiales Los diferentes torneos Mundiales Juegos panamericanos Juegos centroamericanos Creo que El objetivo Es seguir En la élite Logrando Los mejores resultados Posibles En cada una De las competencias Seguir soñando Seguir creyendo Que si se puede Al final Hay muchos ejemplos De atletas Que han No la primera La segunda Y creo que Que llegará A esa medalla Siempre se aprende Algo de la derrota ¿Qué te ha dejado A ti Esas dos participaciones Olímpicas Esas dos derrotas En primera ronda No, decir Que la primera No decir Que se esperaba Pero bueno Era una sorpresa Que lograra una medalla Que lograra un buen resultado En la segunda Llegué Llegué De mejor forma Con más experiencia Como en preparación Y creo que Esa dolió más Saber que podía Y al final Se te va de las manos De esa manera Bueno, gracias Iván Por estar acá Con nosotros Esperando que Que París sea Mejor Que el ciclo olímpico Sea espectacular Otras medallas También En campeonatos mundiales En los panamericanos Así que Nada, gracias Iván Bueno, de nada Un gran abrazo a usted ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.